Volvemos al ámbito local, el 11 y 12 de febrero se realizará el primer debate presidencial organizado en este caso por el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Abogados de Lima. El encuentro se realizará en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional. En el próximo debate presidencial se espera la presencia de todos los candidatos al sillón de Pizarro. Este primer debate entre los candidatos presidenciales organizado por el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Abogados de Lima se realizará los días 11 y 12 de febrero en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja. Esperamos que la ciudadanía esté al tanto porque siempre es importante escuchar lo que dicen los candidatos. Como dijo usted, es el primer debate, seguro que no va a ser el último. Y al final, como usted dice, dar nuestro voto mejor informado. Cada candidato dispondrá de tres minutos para cada tema, además de un minuto de ronda de réplica. Al término deberá responder una pregunta que le formulará alguno de los invitados panelistas, indicó el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi. Y luego de esa ronda segunda de un minuto, habrá un panel que estará a cargo de periodistas, juristas e intelectuales que le preguntará a un determinado candidato sobre algo que dijo sobre su plan de gobierno o algo que desee, que puede ampliar. Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, indicó que en cuanto a temas de justicia, los candidatos expondrán sus propuestas sobre temas como el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio Público, así como sobre la publicación y aplicación del nuevo Código Penal. El tema de justicia a nosotros nos parece capital. Hoy en día se habla mucho de que el principal tema que preocupa a la población es la inseguridad ciudadana. Que la inseguridad ciudadana no solamente quiere decir detener a las personas que cometen delitos por parte de la policía, quiere decir procesarlas y quiere decir condenarlas, si es el caso. El rol cultural de los medios de comunicación, el cumplimiento del horario de protección al menor y la concentración de medios son algunos de los temas que se abordarán en este encuentro electoral con referencia a los medios de comunicación. Entonces estamos planteando un gran tema, medios de comunicación, educación y cultura, para que allí los candidatos den sus puntos de vista y se lo tienen en sus planes de gobierno. No olvidemos que la Constitución habla que los medios de comunicación deben estar al servicio de la educación y la cultura. Hasta el momento han confirmado su asistencia los siguientes candidatos a la presidencia de la República. Julio Guzmán, Antero Flores, Hernando Guerra García, Francisco Discanseco y Fernando Oliveira. Obregón espera contar con la presencia de todos los candidatos.